Lo que he hecho al principio es porque alguien puede decir No, pero es que la LAN con la que has hecho la prueba tiene 2.050 y la bruja tiene 2.300 Esta LAN tiene 3.000, ¿vale? No tiene 2.000 Esta tiene 3.100, ¿vale? 3.100 ¿Vale? 3.103 ¿Vale? Pues esa es la basura 3.103 Versus 2.300 Si hiciera los DAS como es esto Hacemos a lo mejor la misma distancia Pero no Hay que llegar hasta aquí ¿Vale? Pues ya está Da un poquito de vergüenza a Escopena Pero, ¿qué quieres que le haga? Si está así el juego yo no puedo hacer nada Aquí no voy a meter, como ha dicho Tarenda Al Sague o demás Paso Paso porque ya entonces Paso Entonces ahí tienes 2.300 Versus 3.000 de esta mina Paso porque ya estáis Las Viergees Paso porque ya estáis